El Ministerio Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, dispuso sanciones contra los tres niños y adolescentes de la Escuela Rosario Evangelina Solano que profanaron una tumba en el cementerio de Mano Guayabo, un hecho ocurrido el pasado 20 de enero. El Ministerio Público informó que los adolescentes de 14 y 15 años a quienes se les conoció medida cautelar serán sometidos a un programa de terapia psicológica y firma periódica del libro de registro, además de labores comunitarias, mientras que los padres deberán participar en un programa de orientaciones psicológicas e integrales. La medida cautelar es de seis meses de presentación periódica, incluyendo tratamientos psicológicos con los psicólogos del Centro Educativo hasta el acto de conclusión de la medida. En tanto, tres de los estudiantes con edades de 11 y 12 años deberán presentarse cada 15 días a la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación para participar en talleres sobre disciplina positiva que serán impartidos conjuntamente con personal especializado del Consejo Nacional de la Niñez Conanía.